Me he besado esa en el cuello, yo solamente quemé el nombre de Trolley, ¡ay, por favor! Este contenido sí que está adulto, pero me estoy escuchando. ¡No! ¿Cómo que final de la historia? ¡Qué! ¡Carr! ¡No te dejaste con toda la intriga, eso no te hace! Hola, bienvenidos al canal de Los Liguelas, yo soy Liguelas y amores, soy... Hoy estaremos reaccionando a historias de amor, que lo lindo como pueden ver en el título. Hace algún tiempo les hice una encuesta por la comunidad preguntándoles que a qué preferían que reaccionara y ustedes eligieron esto. Así que aquí estoy yo cumpliendo religiosamente con todo lo que ustedes me piden. Antes de empezar, recuerden seguirme en mis redes sociales porque por ahí les cuento muchas, muchas, muchas cositas. En la cajita de información están todos los links. Y en Instagram cada semana estamos eligiendo un Lovely, que es el Lovely destacado de la semana. Y aquí es esta personita que más activa haya estado en esa red social durante esta semana. Pues lo que sucede es que no solo lo sigo, sino que también lo publico en Insta Stories para que todo el mundo sepa quién es. Así que anímate y participa. Ahora sí, nos esperamos más y comencemos. En este video reaccionaré a dos historias y ambas son de Wattpad. Les dejaré los links en la cajita de información de estas historias por si quieren leerlas. Y he de contarles que una de ellas tiene contenido adulto. Así que esta es la que vamos a dejar para el final. Y recordarles que yo también estoy escribiendo una historia en Wattpad por si se quieren pasar a verla. El link también está por ahí abajo. En la cajita de información está todo lo que necesitan. Todo. La primera, sencillamente, se llama Mike Lino. Y vamos a leer el capítulo 2. Me empecé a enamorar de ti. Después de que Mike y Trolli y los chicos jugaran, Mike fue con Trolli a comer un helado. Dice Mike. Trolli, está muy rico el helado. Trolli, sí. Después de que Mike y Trolli nos fueran a comer un helado, Trolli fue a dejar, imagino que a Mike a su casa. No sé. Y dice Mike. Trolli, ¿te puedo dar algo? Y dice Trolli, sí, Mike. Me estoy poniendo nerviosa y no sé por qué. Continuemos. Mike le da un beso a Trolli y Trolli no corresponde, pero por falta de aire se separan. Y pone tremances. No más pinche aire. Dice Mike. Perdón, Trolli. Sobornado como un tomate. Soborn. Sobornado. Imagino que será sonrojado, bueno. Sonrojado como un tomate. Mike se fue corriendo por el beso que le había dado a Trolli. Trolli, al llegar a su casa, no podía dejar de pensar en ese beso. Tan bonito. Y se preguntaba por qué Mike le dio ese beso. ¿Hay día siguiente en casa de Mike? Mike. No quiero ir a la escuela. ¿Qué tal si Trolli se enojó por lo de ayer? ¿Qué tal si ya no me habla en la escuela? En la clase de Trolli no había una chica que se llama Tanaydi. ¿Qué quería a Trolli en el recreo? Tanaydi fue con Trolli que estaba buscando a Mike. Y dice Tanaydi. Hola Trolli, ¿cómo estás? Trolli, bien. ¿Y tú? Es idea mía. Las frases de Trolli son como muy... Sí, no, ok. Continuamos, continuamos que me está enganchando. Trolli, hace tiempo que quiero darte esto. Trolli, Keiko fue interrumpido por el beso que le dio. Ay, pero todo el mundo ha hecho mi nombre. Mike vio a Trolli besándose con Tanaydi. Trolli vio que Mike salió corriendo con lágrimas en los ojos. Y dice Trolli, suéltame, Tanaydi. Trolli aventó a Tanaydi para que dejara ese beso y fue corriendo con Mike local. Estaba llorando. Imagínense el cual. ¿Por qué lloras, Mike? Suéltame. No quiero hablar con nadie. Ni siquiera conmigo. Con nadie. Si quieres hablar, habla con tu novia, Tanaydi. ¡Uy, no sé, no! Me encanta. Tanaydi no es mi novia y nunca lo será. Pero no quiero hablar con nadie. Déjame solo. Está bien, Mike. Dice triste. Desde aquel incidente Mike ya no me ha vuelto a hablar. Cada vez que le quiero hablar solo me ignora. Y como todos nos vieron que Tanaydi me dio un beso, siempre nos dicen que somos novios. Y lo malo, que Mike siempre escucha en la cafetería. Todos. Mike, Trolli y Tanaydi. Trolli es novio de Tanaydi. Tanaydi. Sí somos, ¿y qué? Ay, Tanaydi me cae mal. Y dice Trolli, no. Tanaydi, tú y yo. Nunca vamos a andar. Cuando todos decían que Trolli y Tanaydi eran novios, me puse celoso y me fui de la cafetería. Esto lo cuenta Mike, que no. O sea, me daño Mike, que no Mike. Y este fue el segundo capítulo. Si quieren seguir viendo lo que pasa, pues ya vayan ustedes a leerlo. Y amores, amores, me gustó la historia. En serio me ha gustado, me ha gustado la historia bastante. Me quedé ahí con toda la intriga. Lo que algo me dice que después seguiré leyendo. Y vamos con la segunda, la que pone contenido. Adulto. Que yo sé que esta es la que ustedes quieren escuchar. Yo lo sé. Esta se llama Mike, que vino Israel. Y atentos al nombre del capítulo. Ya oí. Así con signos de interrogación. Ya oí. Esto lo cuenta Mike. Llegamos a mi cuarto y entramos. Trolli por alguna razón cerró la puerta del cuarto con llave. Yo estaba rojo como un tomate. Pues obvio, estoy con Trolli. La persona que amo hiciera la puerta con llave. Como no me iba a sonrojar. Trolli se me acercó y me dijo. Te ves muy lindo sonrojado. Yo solamente volteé para abajo. Él me agarró por el mentón y me besó. Yo solo le seguí el beso. Trolli me cargó como princesa sin dejar de besarme y me puso en la cama. Me dejó de besar y nos unía un hilo de saliva. ¿Qué haces? Me empezó a besar el cuello. Yo solamente gemí en el nombre de Trolli. ¡Ay, por favor! Este contenido sí que está adulto, pero me estoy escuchando. ¡Ay! Me estoy hecha. O sea, en serio, me gusta Mike Lino bastante. ¡Ay, pero aquí salta del momento! ¡No! Aquí salta con Timba y Andrea. ¡No, no, no, no! No, yo quiero seguir viendo lo que pasa con Trolli mal. ¡No! ¡Como que final de la historia! ¡Qué! ¡Carr! O sea, se acaba en... Yo solamente gemí el nombre de Trolli y luego salta. Con Timba y Andrea. Andrea, hola, Timba. Ah, ya, me contó Trolli lo que pasó. Lo siento, no quería lastimarte. Bla, 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 bla. Que esto debe ser el reto de la historia. ¡Me has dejado con toda la intimida! Y no, la historia no ha continuado. ¡Dios mío! Yo necesito más. Necesito más, por favor. ¿Quién ha escrito esto? Sigue. Escribiendo, me dejaste con toda la intriga. ¡Eso no te hace! Estoy muy afectada, lo siento, ¿vale? Después de unos segundos de haberme calmar. Bueno, ahora si esto ha sido todo el video de hoy, si quieren que se reaccione a más historias de Maikelino o más historias de lo que sea, o reacciones a lo que sea, solo tienen que dejarlo en los comentarios. Y recuerden dejarme un like bien lindo. Porque yo lo digo y porque espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!